su mano y en el bolso un segundo artefacto a continuación se presenta el hecho en dos ángulos distintos y mira ese carajito de abajo que está haciendo se muestra un primer vídeo en cámara lenta este es el momento donde impacta el primer explosivo y este es el resplandor del artefacto que le explotó encima a lander a continuación el segundo vídeo en el primer círculo se evidencia la traza del primer explosivo que fue lanzado contra los funcionarios y este segundo círculo la mecha del bin laden que le explotó encima bueno el día de ayer me encontraba yo en oficina en la torre quira piso 5 oficina 51 cuando estaban las manifestaciones lo encontramos del lado de la ventana panorámica y estamos observando cuando vimos que el joven descendía de la avenida francisco de miranda la avenida libertadora el empalme que está ahí a la torre de la torre kpmg el mismo contentivo de un objeto explosivo en la mano izquierda y el mismo lanza el objeto explosivo hacia donde estaban los policías hace una detonación encima de los policías cuando él se percata en el bolso que tiene como que otro objeto explosivo encendido el mismo intenta desesperadamente quitarse el bolso y arranca a correr tres pasos cuando explotar lo que tiene en el bolso cae cae mortalmente herido y eso ocurrió por dos o dos personas dos manifestantes y lo retiran del lugar poder ido y después de ahí no supimos más nada